¡Quiero ver, quiero! ¡Quiero ver tú otra vez! ¡Quiero ver, quiero! ¡Quiero ver tú otra vez! Mi noticia es de ti, de ese viaje feroz El veneno que quita mi pena, las venas llenas de amor Jugas un juego contagioso Audaz, sutil y escandaloso Quiero verte hoy, quiero verte otra vez 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 Y cuando baila, grita y menea Toda mi sensibilidad Si encendemos la mecha, nena Difícil es escapar Jugas un juego contagioso Audaz, sutil y escandaloso Quiero verte hoy, quiero verte otra vez 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 Quiero verte hoy